Les quiero contar algo. Hay un estudio titulado factibilidad económica y financiera de la producción de caña de azúcar y derivados en el norte del departamento de La Paz. En él se señala que los resultados de los contenidos de sacarosa y rendimiento promedio podía fluctuar y junto con ello los resultados de factibilidad financiera y económica del proyecto del ingenio San Buenaventura. Decía que en función a los supuestos considerados el proyecto es financieramente inviable ya que desagregando el análisis entre producción agrícola e ingenio se observa que los productores agrícolas son los ganadores mientras que los potenciales inversionistas serían los perdedores. Eso significa que de no alcanzarse rendimientos y contenidos de sacarosa mayores a los considerados el ingenio funcionaría a pérdida y requeriría de subsidios públicos. En análisis financiero del proyecto, el estudio trabajó bajo el supuesto de un rendimiento constante de 55 toneladas por hectárea y un contenido de sacarosa del 12.5%. En el sitio web de la empresa en San Buenaventura señala que se realizaron estudios para la instalación del ingenio entre los que incluye el listado estudio de la nota junto a otros realizados del 85 y 2011. Algunos por parte del gobierno, pero no detalla los resultados. Señores, en este caso tenemos que decirlo claramente. Se actuó con irresponsabilidad, se hizo un gasto dispendioso y se ha sometido al país a pérdida económica porque le dio la gana al presidente. Porque le dio la gana al presidente. Los documentos le decían no haga. Pero quién le puede decir que no a Evo Morales si está decidido a hacerlo. Por eso nos van mal las cosas en el país. Por eso nos va mal las cosas en el país. Es una pena, es una pena porque el promedio de lo que han hecho es una barbaridad. La verdad es que esta es una barbaridad y el gobierno nacional sigue pelándole y sigue pelándole y no le importa absolutamente nada más. Un tema, un tema que uno no, yo personalmente no lo entiendo a Remy Ferreira, un tipo lúcido, inteligente, que diga la escuela militar antiimperialista que va a funcionar el 17 de agosto. Ha establecido la formación de un centro de estudios castrense como requisito para ascender al grado de capitán y fundamentalmente para cuando los coroneles apieren a llegar a general. El gobierno plantea que en sus aulas se sienten las bases de la nueva doctrina militar que será la antítesis de la Escuela América, a ver si no lo enoja Quintana, para formar oficiales que nunca más disparen contra los civiles. ¿Es necesario hacer una escuela que se llame antiimperialista para que un militar no le dispare a un civil? En Venezuela, los militares le disparan a los civiles y estamos hablando de un Estado socialista. En este gobierno, hola Francisco Romero desde Bermejo, Ingenio Azucarero. Fíjense ustedes, uno no necesita tener ideologías, necesita tener conciencia, necesita tener respeto por la vida del otro para no matarlo. ¿Hacer toda una escuela de las Américas para formar oficiales que nunca más disparen contra los civiles y qué hacemos con los que mataron en Caranavi, con los que mataron en la Calancha? Ah, es que no habían ido todavía a la escuela, por eso mataron. Vamos a entrar con esa lógica. Una escuela, escuchen esto, en el ejecutivo admiten que utilizarán la infraestructura construida en 2011 en el municipio de Guarnes donde tenía que funcionar la escuela de los países del ALBA. Ahora va a servir para la formación de soldados bolivianos y va a ser financiada con recursos del país. Creo que esto es personal, que la muerte del ex presidente, dice Reimi Ferreira, esto es personal, creo que la muerte de Chávez afectó y afecta. Vino la crisis económica de otros países, pero la idea no murió, puede complementarse en cualquier momento. El que no quiere no la hace, pero para el ascenso de teniente a capitán será un requisito fundamental. Entonces, si no la hace, no pasa. Si usted no lo venció, no podrá seguir subiendo la carrera militar. Por lo tanto, será indispensable para acceder a general. Fue terrible para el país tener generales que no dudaban en matar gente. Que les diga a los que están ahora, porque también lo han hecho. Ahora usted, ordénelo y será casi imposible. Es decir, no nos dice don Reimi Ferreira, porque si no, qué confianza puede tener los militares. No nos dice los militares nunca más van a salir a hacer una represión. ¿No? Porque nos dice será casi imposible que un tanque salga a la calle a matar gente. Casi imposible. ¿Dónde está el casi? ¿En el que se va a justificar con el gobierno de Evo Morales? Exactamente ¿Dónde está el límite del casi? ¿Ustedes se pueden poner en la cabeza de alguien del casi? Será casi imposible. O sea, no es imposible. Siempre habrá uno que esté buscando un cargo más alto. Comandante de tropa, comandante de división, comandante de algo. General de hartos estudios. No sé. ¿Cuál será el límite del casi? Cuando yo era chico lo decían, con casi nadie muere. Debemos tener contenido doctrinario. No puede haber un orden militar sin doctrina que expresa en su libro blanco, como decía Klausewitz. Y la nuestra está planteada por el gobierno, por el presidente Evo Morales. ¿Y qué decía el presidente Morales? Patria o muerte, venceremos. ¿En qué estamos? Estamos en una chacota sin límites, porque cuando uno mira el casi, casi, ¿no? Cuando éramos chicos, de casi nadie muere. Resulta, resulta que recién se denunció que aviones de matrícula extranjera entraban a... Esa es buena. O sea que mientras no hay autorización, tiene autorización de salir a matar al pueblo. De nuevo. ¿Verdad? ¿Qué nos dirá, no? En una pregunta como esa, el señor... Gracias, Anaí. ¿No es cierto? Resulta que se denunció la presencia de aeronaves civiles y extranjeras en establecimientos militares. Y el ministro Ferreira dice de nuevo, el uso de pistas militares por parte de aviones civiles es una información clasificada y puede dañar la seguridad al Estado. Las Fuerzas Armadas están analizando, procesar a los que den a conocer la información. Mierda, un alto espíritu dictador. O sea... Podemos pensar que en los cuarteles de aviación, en las pistas, yo también creo, Gonzalo Echeverría, que estaríamos mejor sin militares. O sea, pueden entrar los pichicateros, pero ¿sabes qué? Es secreto de Estado, no lo digas. O sea, ¿no vas a denunciar la comisión de un delito porque los militares están analizando, procesar a quienes lo informen? Pregunto, ¿los espacios militares entonces vienen a constituirse en una especie de extraterritorialidad o de una cerrada territorialidad donde no tardan en decirnos que los cuarteles militares, sobre todo los de la Fuerza Aérea, son los lugares donde se vive con mayor pasión la patria y, consecuentemente, nadie puede hablar de ello? ¡Es gravísimo! ¡Es gravísimo! Anticipó que pedirá documentación en función de esa revisión. Las Fuerzas Armadas tomarán medidas legales contra los que difundan esa información. La denuncia es del señor Omar Durán, militar retirado y abogado, que denunció que los militares negociaban las pistas de aterrizaje mientras que apareció doña Lenny Valdivia y dijo, hemos tomado asuntos, hemos tomado cartas en el asunto, pero ¿se va a saber? O sea, que si sabemos que están haciendo algo ilegal, no lo podemos demandar porque nos va a brincar con todo. Y hablando de brincar con todo y de este falso patriotismo del ministro Quintana, perdón, del ministro Reymi Ferreira, a mí en lo personal me parece que pudiéramos juntarlo con esta declaración de Choquehuanca que dice, vemos o nos hablan del río Silala, perdón, del río Lauca y nos hierve la sangre, le hervirá a él. A mí me hierve más la sangre que los nuestros no hayan hecho nada y el 64 denunciamos. Y además dice que está dispuesto, cuando uno ve el Lauca le hierve la sangre. Cuando estén ahí parados van a decir, estoy dispuesto a derramar hasta la última gota de sangre para recuperar lo que es nuestro. Yo personalmente creo que Choquehuanca está en carrera electoral y en esta carrera electoral el señor Choquehuanca nos puede arder el país. Nos puede arder el país de manera literal. Neroncito salió. Derramar la última gota de sangre. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Apareció el canciller chileno, dice, un canciller mínimamente responsable no puede decir lo que ha dicho Choquehuanca. Está yendo muy lejos. Bueno, probablemente esto esté peor de lo que nosotros pensamos y ya haya gente en el gobierno que esté pensando llegar al extremo de declararle la guerra a Chile. Discúlpenme, discúlpenme. Yo seré un poco pesimista o crítico, pero tienen que ir a la UCA. Entonces, cuando estén ahí parados van a decir estoy dispuesto a derramar sangre, a pelear para recuperar lo que es nuestro territorio, para reclamar nuestro derecho. Eso dijo David Choquehuanca Céspedes. A mí en lo personal me parece terriblemente grave. Me parece muy malo, muy malo. Declaración que es terriblemente dañina, terriblemente dañina y que nos pone a todos nosotros en zozobra. No sé si es casualidad. No sé si es casualidad, pero resulta que han decidido hacer la famosa ruta bioceánica y ya no nos han tomado en cuenta. Claro, porque nos estamos convirtiendo en personas pendencieras. Nos estamos convirtiendo en personas pendencieras. Es muy peligroso lo que está haciendo el señor canciller. Yo no sé si ustedes lo hallan bien. A mí me parece muy mal. ¿Desde cuándo no no se comete la torpeza de desde... Es casi una declaración de guerra, ¿sí? Probablemente... Probablemente... Estén muy malas cosas en el país que ya comenzamos a hacer brillar las bayonetas. Ya comenzamos con cosas como esas. Puta, estos tipos no tienen hijos. No miran, muchachos, en la calle. ¿Sabes qué? Están tan encerrados en su yo y tan encerrados en su oficina planificando huevadas que no se dan cuenta no se dan cuenta de la barbaridad que están diciendo. Y esto de aquí tiene que ver con esta intención de Choquehuanca de ser candidato a la presidencia de la República. Choquehuanca quiere ser candidato y entonces va armando un camino peligrosamente patriotero. Peligrosamente patriotero. Un camino que nos puede llevar que nos puede llevar a complicaciones. Que nos puede llevar tristemente a complicaciones. Cuando nos salen a nosotros con esta cosa de que a derramar tu última gota de sangre no sé cuánto y cuando nos excluyen a nosotros como país el corredor bioceánico saldría de Puerto Murtiño Filadelfia, Paraguay Mariscal Estigarrivia, Paraguay Pozo Hondo, Argentina Pichanal Jujuy Paso de Jama Mejillones en Chile Hay un camino no un camino sino el río Paraguay la hidrovía Paraguay-Paraná Corumbá Corumbá agarra y trae toda su carga hasta Puerto Murtiño y no nos tocan a nosotros excluye a Bolivia de corredor bioceánico que va por el sur Brasil, Argentina Paraguay y Chile impulsan el proyecto de un corredor bioceánico y nos jodemos Evo Morales aparece a decir que nuestro tren va a beneficiar a seis países el tren bioceánico que se está planificando construir entre Brasil, Bolivia y Perú va a beneficiar económicamente a seis países no solo para tres países sino para seis naciones de Sudamérica mediante el río Paraguay Paraná y Puerto Suárez se van a beneficiar importaciones y exportaciones Paraguay Uruguay y parte de Argentina dijo Evo Morales será se suponía que ese ese era un proyecto o ese es un proyecto para comenzar es más caro es más caro pero yo no sé si Brasil y Perú van a se van a meter a otro asunto más no sé si se van a meter a otro asunto más uno se pregunta por qué por qué lo están dejando de lado a Bolivia por qué nos están dejando de lado tiene que tener una explicación que vaya más allá porque en lo técnico la la propuesta nuestra es buena en lo técnico la propuesta nuestra es buena porque digamos que el ferrocarril le falta poco para unirse entonces digamos digamos además de eso que un tren tiene mayor capacidad de arrastre este pero tiene la desventaja de que es mucho más caro tren que que camiones los camiones son inversiones privadas pueden haber mil personas con ganas de tener camión ya ahí nomás estás hablando de mil camiones este porque vas a necesitar por lo menos si 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 este es un negocio de mil camiones de movimiento permanente vas a necesitar tres mil mil que estén descargando en un lado mil que estén cargando en el otro y mil que se estén moviendo para ir para ir haciendo el trayecto de manera permanente algo estamos haciendo mal nosotros como bolivianos para que nos dejen a un lado hace un tiempo un ministro Bolivia país inestable claro esa puede ser la única explicación y además inestable pero no no somos tan inestables saca tus cuentas nosotros tenemos democracia van a ser cuarenta años si este por ahí los otros países dice Andrés no sé si los demás países arriesgan que semejante proyecto pase por el Chapare probablemente probablemente ahí esté ahí esté también uno de los problemas la coca la cocaína este un día el presidente habla de las importaciones y exportaciones Paraguay Perú y parte Argentina para la salida Argentina creo está pidiendo que que nos apartemos ya nomás de ahí de Rosario porque nos dieron la posibilidad y nosotros no la tomamos como debíamos si porque no la tomamos como debíamos entonces este en algún momento Auringa Walter dame 5 o 7 minutos más en algún momento yo dije podemos hacer la hidrovía Paraguay Paraná muy bien hecha y dije también porque me reuní con alguna gente me reuní con alguna gente este que me indicó de que era posible hacer un mejor mutún asociándonos con Paraguay y Uruguay no se paga impuestos estás en el Mercosur podés hacer una cosa complementaria y todo esto y algún militar va algún militar algún funcionario de gobierno dijo que eso era una locura al final quisieron hacer un mutún de este tamaño que no funcionó fíjense ustedes no hay mutún y entonces yo creo que nuestro país se está inviabilizando que debiera hacer el señor Choquehuanca en vez de estar pensando en ir a dejar su sangre como para qué sería qué debiera hacer preguntarle a los brasileros preguntarle a los peruanos y preguntarle a los argentinos oye por qué nos sacaron a nosotros de la de la ruta esa nosotros nos hemos estado preparando para la ruta estaba el camino San Matías San Ignacio para acá con el proyecto hasta que se les ocurrió hacer otra huevada a Hugo Siles y al gobierno pero la verdad es que es preocupante esto ¿para dónde va todo esto? según Evo Morales hay un gran plan que se está proyectando así como uno lo lee hola Adriana así como uno lo lee ni cagando hay un gran plan yo quiero saber por qué motivo se nos alejó y se nos apartó a nosotros probablemente Perú tenga interés probablemente Perú tenga interés porque también queda fuera del proyecto también queda fuera a mí se me antoja que Choquehuanca debiera salir a preguntar se me antoja que debiera salir a preguntar porque no es no es correcto que nos aparten de esa manera claro Mejillones Antofagasta Mejillones Tocopilla Iquique Arica Arequipa está muy lejos la idea la idea era entrar por por ahí por Corumbá o por San Matías juntar camino en entre en 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 San Ignacio de Velasco que es una población grande que es la población más grande de la zona y echarle y llegar a los puertos a los puertos Chile perdón peruanos nos están excluyendo de un proyecto y no lo están considerando el otro el del tren la otra que tenía Brasil en algún momento también pensó irse por allá por arriba de Pando por Volpebra y llegar a Brasil perdón a Perú en los dos casos se nos se nos aparta algo debemos estar haciendo mal probablemente no está muy muy no no en el tren en el tren Ani en el tren más bien según el presidente Evo Morales nos excluyen es en la ruta en la ruta el corredor bioceánico es el que el que nos quieren excluir ya claro Puerto Aguirre todo eso sí entonces uno tendría que preguntarse no será que somos malos vecinos no será que nos estamos equivocando demasiado no será que nos estamos equivocando demasiado no sé veanlo ustedes que nos ¡Gracias!